hola amigos nos vemos hoy de nuevo en otro vídeo voy a hacer otro mix para esto voy a necesitar estos glitters en morado con blanco y unos fuchsia este lo compré en ebay para que como un dólar a 50 creo ese paquetito que es muy poquito esto los compré en si no me equivoco fue a target y este los tres esos tres esta la compré en un dólar store y a la de ángel esto lo había comprado en cualquier tienda no recuerdo cuan y pues vamos a empezar recuerden vamos a necesitar saben que yo ya me gusta tener todo preparado y listo no me gusta estar haciendo mi mix en el momento acrílico de él del beauty supply y pues un omito para poner lo que vamos a hacer acuérdense que la sombra del ojo estoy agarrando como este pimiento y le eché pues una cucharita de este empujador de cutícula a ras y le voy a poner una de estos tres una una y una ya que le puse una de cada una le voy a poner una de este fuchsia amigas todas lo puse muy 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 a ras si se fijan este brillan muy 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 bonito entonces las empiezo a a mixtear y ahora le voy a poner una de ala de ángel está muy muy en peque en trozos muy 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 pequeñitos le voy a poner una por igual bueno ella pues ya los estoy batiendo se van perdiendo los los colores este y recuerden que por cada este a una cucharita que le ponga le voy a poner cuatro de acrílico para mí me da más consistencia entonces tendría que ponerle 20 empujadores de acrílico cristal entonces vamos a ver entonces yo le puse 20 de cucharadas o 20 empujadores y pues me quedó esta mezcla entonces ahora lo vamos a probar y lo voy a probar en la misma a estos pueden comprar en cualquier salió cualquier tienda de los chinitos entonces este vamos a ver cómo me quedó esta mezcla mucha ver a crear un poco de consistencia como que se ve un poco éste pardoso así no se sabe vamos a ver a ver si se puede hablar más y lo vamos a poner perdón aquí y pues este es el color que que me dio este perdón aunque no se quiere ver bien a ver vamos a ver aquí a ver si quiere dar todo ahí aparece que se quiere ver pues es un cafecito muy muy bonito a mí me gusta me gusta mucho este como saben no les pongo nombre yo espero que ustedes me den el nombre y ya pues comenten abajo y díganme si les gustó o no hay disculpen que traigo las manos como del bañil pero pues entre tanto agarrar acrílico y acetonas y así pues ya saben como le quedan a uno los los dedos los dedos entonces pues si les gustó comenten denme un nombre este es mi tercer mix que ya he hecho y espero les haya gustado y pues ya saben lo necesitan si les gustó y lo quieren hacer ya saben morado, blanco, dorado, de pimienta vamos a agarrar un sombra de ojos, melita de ángel, atrílico, cristal y pues por cada cucharita yo le pongo 4 ahora si quieren hacer el mix y después prepararlo en el momento cuando lo hacen pues ya saben una cuchara por 4 que Dios me les bendiga espero les haya gustado espero lo hagan y pues bendiciones bye